Yo vivía en un piso de 16 y yo veía eso y yo decía, pues si yo me tiro que paso, no pasa nada. Yo digo que me salvó mi abuela, que yo lo iba a hacer y... Si decimos Dani Hoyos, tal vez nadie sepa quién es, pero si nombramos a Suso del Pazpi, todos saben a quién nos referimos. Pues Dani es el encargado de darle vida a este singular personaje, a quien todos los colombianos conocen y siguen. ¡Perriondo! Yo soy tan pobre que en cine hablo duro para que me tiren crispetas y así poder comer. Y hablame de las fiestas de los pobres. ¿Una nota, sí o qué? ¡Una maravilla! ¡Hay abundante arroz con pollo! Aparte de ser uno de los comediantes más importantes de Colombia, es un gran lector. Estudió comunicación social y también literatura y lengua castellana. Para ser profesor, la vocación le da la paciencia al profesor. Para aguantarse a tanto tapao, culturízate con Suso. Tapao. Dícese el estudiante que la inteligencia lo persigue, pero él es más rápido. Nació en el seno de una familia humilde, campesina, con orgullo dice provenir de ahí, pues al mirarse donde está hoy en día puede tener la satisfacción de haber ido escalando peldaños hacia el éxito paso a paso. Durante mucho tiempo mantuvo su identidad como Danny Hoyos escondida, pues no quería que se viera afectada su integridad. Lamentablemente fue imposible mantenerse entre las sombras por mucho tiempo y así sufrió las consecuencias de esto, amenazas de secuestro y hasta posiblemente de muerte. Si quieres conocer acerca de la vida del comediante colombiano quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Desde que era niño ha tenido que enfrentarse con la vida, los problemas, las necesidades económicas. Creció en un sector de la comuna 2 de Medellín, la hermosa ciudad que por el tiempo en el que él era un niño y adolescente se convirtió en la más peligrosa del mundo. El narcotráfico y sicariato eran el pan de cada día. Quizá fueron todos esos problemas los que crearon traumas psicológicos en Danny llevándole a sufrir de depresión. Una enfermedad que acaba primero con la tranquilidad de la persona y puede conducir hasta el suicidio, teniendo cifras anuales de 700.000 personas. Se cree que en Colombia el 4.5% de los colombianos padecen de depresión. Y esa enfermedad hizo que Danny se parara en el balcón del piso 16 en el que vivía y estuviera a punto de lanzarse. Pero como una intervención divina, sonó el teléfono. Necesitaban unos papeles para sacarle los restos a la mujer a la que más amó en su vida, su abuela, quien falleció de Alzheimer y demencia senil. Dice que su abuelita lo salvó porque se puso a buscar los papeles y se le olvidó que se iba a matar. Yo vivía en un piso 16 y yo veía eso y yo decía, pues si yo me tiro, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo digo que me salvó mi abuela porque yo lo iba a hacer y sonó el teléfono. Y yo contesté y me dijo mi tía, es que es para unos papeles de los restos de su abuelita. Y me fui a buscar los papeles y se me olvidó que me iba a matar. No. Danny Alejandro Hoyos Ucerquia es comediante, empresario y libretista. Cuenta con estudios en comunicación social, lengua castellana y literatura de la Universidad de Antioquia. En el 2010 obtuvo el reconocimiento de la Cámara Junior Internacional como empresario joven sobresaliente de Antioquia en la categoría cultural. Y en el 2018 de nuevo obtuvo el reconocimiento de la Cámara Junior Internacional como empresario joven sobresaliente de Colombia en la categoría de cultura. ¿Quién puede creer que un humorista que cada domingo hace reír a millones de colombianos, que tiene todo, famoso y exitoso, puede sufrir de depresión? Tal vez eso es algo que no se pasa por la mente, pero son tantas las cosas que Danny vivió cuando era más joven que cualquiera podría sentir lo mismo. Para militares, guerrilleros, limpias, acabaron con la vida de personas a las que él amaba. Personas buenas, como Benny, uno de sus amigos de la infancia que fue asesinado cruelmente. Don Alfredo, un pan de dios al que le amputaron su lengua, torturándole y enterrándole junto al camino. O John, o Mika, o muchos más. Aunque muchos no lo crean, todo esto causa traumas en las personas y así fue en Danny Hoyos, quien afortunadamente ha usado el humor como arma para dejar todo eso que le causa tristeza a un lado. No soy capaz de imaginar historias de tanto dolor, por eso hago humor, para decirle a mi mente que crea un poco que el mundo es más bello de lo que parece. Escribió en su columna del humor y otros demonios en la que recuerda la violencia que vivió en su infancia y adolescencia. Cuando yo soy suso soy muy feliz, o cuando estoy montado en un escenario soy muy feliz. Hombre, sí, Diana, verás suso. Imaginé, pues que no vino nadie. Inventé el humor para decirle a mi mente que la vida es menos dura de lo que realmente es. Para llorar está la realidad. El 8 de diciembre del 2000 es una fecha muy importante para Danny y para Suso, pues fue el día en que nació este icónico personaje, que en esa época se llamaba el embolador del pueblo. Así fue por mucho tiempo, hasta que en una ocasión le pidieron al público que anotara nombres para el personaje. Salió Suso y ese fue el que quedó, un personaje que se ha adueñado del corazón de millones de personas en Colombia y el mundo. Este lo ha llevado a giras por 16 países, incluyendo Alemania, Australia y Estados Unidos. Lugares a los que nunca pensó ir y en los que ha llenado teatros. Suso llegó al elenco de Bueno es mejor en Telemedellín en enero de 2009. En junio de ese mismo año estrenó su obra Tirando caja con Suso parte 1. En diciembre lanza su programa de Suso Show por Telemedellín, convirtiéndose en el programa regional más visto a nivel nacional con una audiencia de 2 millones de personas. Por eso empezó también a transmitirse en simultáneo por RCN. En 2011 lanza su obra Tirando caja con Suso parte 2. En 2014 sale al mercado la obra Esto se compone. Y en 2016 llega la oportunidad de su vida, da un salto a la televisión nacional, llegando al canal con más audiencia en Colombia, Caracol Televisión, donde ha permanecido hasta hoy en el mismo horario, domingos a las 6 de la tarde. ¡Qué mal! ¡Horrible! Un mal le decía a otro, hermano, ¿por cuánto me compro a mi suegra pues? ¡Oh, por esa señora yo no le doy ni un peso! ¡Listo, trato hecho! Motivado por ayudar y enseñar a los demás sobre el amor al arte, fundó una escuela de arte llamada TeCreo, donde las personas tienen una formación en teatro, baile, música, pintura, técnica vocal y guitarra. Fue un sueño que Dani tenía y ahora es una realidad. Además, TeCreo es una empresa de entretenimiento cultural 100% humana, que transforma, divierte y educa a todos sus clientes a través del arte, el humor y la comedia. El objetivo es crear y realizar presentaciones artísticas para empresas, instituciones educativas o cualquier entidad que requiera fomentar la cultura, transmitir un mensaje corporativo u orientar procesos de formación a través del arte y la comedia. Dani tiene 39 años, es hincha del poderoso Independiente Medellín, es un enamorado de la vida, le encanta la buena música, sobre todo la salsa y los tangos, le apasiona leer y estar montado en un escenario haciendo comedia. Pero no todo en su vida ha sido color de rosas como ya lo hemos visto hasta ahora, ha pasado fuertes momentos, pero el siguiente, que fueron las amenazas de secuestro, son la cereza del pastel. Así redactó él en su columna del humor y otros demonios, este suceso, incluyendo en ellas palabrotas que no diremos. Un miércoles del año 2010 estaba escribiendo un monólogo para el programa de esa noche, en aquellos días, desusos show era emitido los miércoles, sonó el teléfono y un amigo que me dice, Dani te van a secuestrar, me puse pálido, ¿cómo así? Sí, hay un agente que te tiene vigilado desde hace días, no se imaginan mi susto. Llamé a Mauricio Mosquera, era el gerente de Telemedellín, me enviaron un carro a recogerme a mi casa, grabé el programa temblando, los invitados eran un grupo de raperos que habíamos llevado a hablar de paz, las ironías de la vida. Comencé a andar con escoltas, mientras eso, mi personaje era el más famoso del humor en Colombia, iba a salir en RCN, un canal que estaba amenazado por las FARC, pero la angustia y el terror estaban siempre ahí. Recibí el acompañamiento del gaula, del ejército y de la alcaldía de Medellín, con los que estaré agradecido siempre, me decían que tenía que desconfiar de todos, andaba con chaleco antibalas, no lo creía, un país que amenaza a un humorista es un mal chiste. Pasado un mes recibí otra llamada de mi amigo, parce, ahora no van por vos, ya tenés seguridad, van por tu mamá o tu hermana, ahí me quise morir, mi mamá, mi hermana, me tomé dos rones, me puse a llorar en la oficina y a gritar solo, a mi mamá no, vengan por mí, métanse conmigo, pero con mi familia no, gritaba desafiante por la ventana mientras escuchaba Héctor Lavoe, hice unas llamadas, me llené de valor y fui a contarle a mi mamá, mi dolor era tan grande, por culpa de mi carrera y de las cosas que decían televisión, mi familia estaba en peligro, los violentos no tienen sentido del humor, con lágrimas en los ojos les dije a mi mamá y a mi hermana, todo lo que estaba pasando, los tres nos sentamos a llorar, mi mamá toda linda me decía, mijo no llore que usted no tiene la culpa, este es el país en el que nos tocó vivir, y si, nos tocó irnos del barrio a las 6 de la mañana como unos delincuentes, huyendo de la casa que yo le había construido a mi mamá, una casa que me soñaba desde chiquito, lloró recordando esa noche porque no dejaba de sentirme culpable por lo que estaba pasando, aún hoy ella me dice, mijo yo volvería a vivir en un barrio normal, pero no se puede, con el tiempo pasó el peligro, nos hicieron un estudio y ya no había tanto riesgo, sin embargo desde eso debo reportarme siempre a las autoridades, mi mamá no sale sin avisar para donde va, la zozobra se apoderó de nosotros para siempre, por muchos años no pude volver a Ituango a visitar a mis papitos, no pude volver a los barrios sin la policía al lado, le pido a Dios todas las noches que por favor cuide a mi familia, que nadie le saca daño, me ofrecieron irme del país, no quise, me ofrecieron irme de Medellín, no quise, después de eso me han hecho dos llamadas a amenazarme de muerte, de eso hace ya varios años, la vida es más tranquila ahora, dice y concluye. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.